A esta hora el Senado trata el proyecto de ley de participación política paritaria que según los pronunciamientos previos no contará con los votos necesarios para su aprobación. El proyecto presentado por la nacionalista Gloria Rodríguez consagra la paridad en las listas a todos los cargos selectivos nacionales, departamentales, municipales, de dirección de los partidos políticos y en el Parlamento del Mercosur. A favor votarían la bancada del Frente Amplio la vicepresidenta Beatriz Argimon y la colorada Carmen Sanguinetti. Un informe jurídico concluye que la aprobación necesita una mayoría de dos tercios, 21 senadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 19 grados a esta hora aquí en Montevideo, una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, precipitaciones, tormentas, nieblas, neblinas, de todo hay hoy. Viento soplando del noreste al norte entre 10 a 30 kilómetros por hora con una máxima anunciada de 22 grados. Y además dice Inumet que hasta las 13.30 va a estar rigiendo la alerta naranja por persistencia de tormentas, lluvias que abarcan a gran parte del centro del país. En Montevideo acá hay una alerta amarilla, una masa de aire húmeda que vemos e inestable está afectando al país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Como dice siempre Inumet, en las zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes, en cortos periodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. A estar atentos, además en un día donde están previstos varios eventos deportivos significativos en nuestro país. Vemos las cámaras del centro de gestión de movilidad, llevemos este mediodía húmedo, nuboso. En Bransen, entre Joaquín de Salterain y Pablo de María, hasta las 4 de la tarde van a estar trabajando allí en hormigonado. Eso hay que tenerlo en cuenta en esa zona céntrica de la capital. En Blixen, entre Colombes y Mariscala, hay una grúa hasta las 5 de la tarde. Y en Quijano, entre Durán y Maldonado, también hasta las 5 de la tarde van a estar trabajando en carga y descarga. Vemos los títulos que se están destacando hasta ahora. La fiscal Sandra Fleitas realizará las audiencias donde tomará declaración a Romina Celeste y Paula Díaz por la denuncia de difamación y simulación de delito en la denuncia contra Yaman Duorzi. El Senado levantó el carácter secreto de la sesión de la Comisión Especial de Seguridad en la que el diputado cabildante Sebastián Cal denunció amenazas del empresario Gonzalo Aguiar. Especialistas responden a los cuestionamientos a la ley de violencia basada en género y aseguran que no hay evidencia de que las denuncias falsas representen un problema sistemático. El Senado rechazó por unanimidad el pedido del senador Juan Sartori para suspender la sanción que le impuso la Junta de Transparencia y Ética Pública por no presentar la declaración jurada de bienes de su esposa. El pedido fue rechazado por una cuestión de forma. 700.000 personas de los sectores más pobres de Uruguay son deudoras irrecuperables y pagan intereses de hasta 15.000% anual, según un informe realizado por el Instituto de Promoción Económica y Social, IPRU y AEBU. Israel decidió continuar la operación en Rafá, al sur de Gaza, pero enviará una delegación a El Cairo para seguir negociando el alto el fuego. La mañana movidita en el Parlamento, allí está nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Varias noticias han surgido allí, ¿verdad? Así es, Rocina, buen mediodía. La principal es la que comenzó hace apenas minutos, que es el tratamiento en el plenario de la Cámara de Senadores del Proyecto de Ley de Paridad Política, que busca garantizar, digamos, el acceso, la participación de género, la igualdad en la participación de género en los cargos electivos, tanto en el Senado, en diputados, como también en juntas departamentales y en municipios. Este proyecto cuenta con el apoyo de toda la bancada del Frente Amplio, de las senadoras nacionalistas Beatriz Argimón y Gloria Rodríguez, y de la colorada Carmen Sanguinetti. Con esto sería ya suficiente para tener la mayoría simple en la Cámara de Senadores. Pero prima una interpretación de que leyes que cambian la normativa electoral requieren de mayorías especiales de dos tercios. Y en ese caso es que no estarían los votos suficientes para que esta norma se apruebe, ya que la mayoría de los legisladores de la coalición de gobierno son contrarios a la misma. Gloria Rodríguez, la senadora nacionalista, fue la que presentó este proyecto. Dijo que Uruguay merece estar en el lugar donde históricamente se lo ubicó en materia de derechos humanos, y no en el número 96 en materia de representación política femenina, como es el que ocupa ahora, el que calificó de vergonzos. Hoy nos estamos jugando colocar nuevamente a nuestro país Uruguay en el sitial que durante décadas nos distinguió. Uruguay fue ejemplo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Uruguay fue pionero en el voto femenino y en muchas acciones afirmativas. Hoy tenemos esa oportunidad y considero que el Parlamento va a acompañar, porque no podemos continuar ocupando vergonzosamente el lugar 96 en el ranking mundial. Así que hoy, hoy nos jugamos colocar a nuestro país en el sitial que los merecemos. Un país que se distingue por su democracia plena, ocupamos el lugar 11, no puede ser que cuando hablamos de temas de mujeres estamos casi en el lugar 100. Rodríguez recordó que ya se cuenta con la mayoría simple para aprobar la ley, pero que se aplicará el criterio de mayorías especiales. Recordó que una delegación oficial del gobierno en la ONU manifestó que la ley de cuotas no fue suficiente y que se apuesta a un proyecto de ley de paridad política, lo que implica un compromiso en esto que definió como de derechos para todos. Respecto a la falta de apoyo de senadores de la coalición de gobierno, recordó que cuando presentó el proyecto, era consciente que era muy difícil contar con votos de legisladores de su partido, pero que tenía la libertad de hacerlo en base a sus convicciones. En tanto, Rosina, también conversamos con la legisladora nacionalista Graciela Bianchi, una de las integrantes de la coalición de gobierno que votan en contra de este proyecto de paridad política. Dijo que está justamente en contra del contenido y del momento en que es tratado este proyecto en el plenario del Senado. Además, la senadora dijo ser contraria a todas las discriminaciones, inclusive a estas medidas denominadas como de discriminación afirmativa o positiva. La vemos y escuchamos. En el caso de la paridad es innecesaria en el Uruguay, porque las mujeres en el Uruguay tenemos las mismas oportunidades que los hombres, que tenemos oportunidades por nuestra condición socioeconómica y cultural. Yo me pregunto a un hombre que se levanta a las 5 de la mañana a ser changa, que no tiene plata ni para pagar el ómnibus, si tiene las mismas posibilidades que cualquiera de nosotros. Entonces no es un problema de género, es un problema de posibilidades. Eso es lo que el Estado tiene que fomentar y no dividir por género. Y además yo soy partidaria de la meritocracia, palabra que hoy está usándose mucho, no es que me guste la palabra, pero sí el concepto. Hay que llegar por capacidad, por mérito, por esfuerzo, por hacerse respetar. Y yo creo que la mujer en el Uruguay siempre tuvo las mismas posibilidades, tuvimos los primeros votos femeninos, las primeras legisladoras femeninas, y el 30%, que es lo que se tiene ahora, ya es suficiente. O sea, yo entiendo que haya mujeres que quieran o consideren que se necesite un impulso. Yo respeto esa posición, pero el 30% es suficiente. No se puede salir hacia diestra y siniestra a dividir nada menos que el 50% y de los cargos ejecutivos. Y además se limita a cosas que se niega, para mí que me disculpen, pero el principio de igualdad. Estamos estableciendo diferenciaciones. Con buena intención, nadie lo duda, pero en un Estado de Derecho, el principio de igualdad hay que respetarlo. Por último, agregar, Rosina, que en las barras hay integrantes de diferentes colectivos, organizaciones e instituciones públicas e internacionales relativas a los derechos humanos y a los derechos de la mujer. Entre ellas, la directora de Mujeres, Mónica Botero, integrantes de ONU Mujeres, de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Estas 13 instituciones justamente se pronunciaron a favor de un proyecto que garantice la participación paritaria de hombres y mujeres en el sistema político uruguayo, como expresa la Constitución de la República. Muchas gracias, Eduardo. La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, decidió mantener a Sandra Fleitas delante de la causa, al frente de la causa por difamación y presunción de delito en la denuncia contra Yaman Duorce, a pesar de lo solicitado por la defensa del precandidato frente a Amplista, que apuntó contra Fleitas por no dar garantías necesarias en la investigación. Esta tarde, en la Fiscalía de Ciudad de la Costa, la fiscal Sandra Fleitas va a realizar las audiencias donde tomará declaración a Romina Celeste y Paula Díaz, detenidas en la tarde de ayer por la denuncia de difamación y simulación de delito en la denuncia contra el precandidato frente a Amplista. Por esta denuncia también, esta causa, fueron citados dos periodistas, nuestro colega, nuestro periodista de la Casa, Diego Martini, que ya declaró, y también Ignacio Álvarez de Canal 4, que también declaró en la víspera. La defensa del precandidato del Frente Amplio, Yaman Duorce, descartó un acuerdo reparatorio con la ex militante nacionalista Romina Celeste Papaso por considerarlo fuera de lugar. En declaraciones a Radio Sarandí, el abogado Jorge Díaz volvió a exigir el acceso a la carpeta de investigación y que se archive la causa al tiempo que pidió un cambio de fiscal, como decíamos, porque la actual fiscal Sandra Fleitas no les da garantías. Nosotros presentamos la denuncia en Fiscalía de Corte y además pedimos en la propia denuncia que no interviniera la Fiscalía de Ciudad de la Costa y lo dijimos por escrito, con la firma de Yamandú y su defensa, diciendo, esta persona, esta fiscal no nos da garantías porque no nos permite el acceso a la carpeta. Ah, otra cosa. Paula Díaz dice en el programa de televisión que vimos todos que ella le había dicho a la fiscal, no sabemos en qué momento, pero le dijo que la denuncia era falsa, o por lo menos que Yamandú Orsi no tenía nada que ver. Eso fue lo que escuchamos todos. Sí, ayer en la conferencia Díaz usted manejaba que tenía la información de que se había entrevistado en crimen organizado con la fiscal. La información que tenemos es que ese sábado Paula Díaz concurrió a crimen organizado y que ese sábado la fiscal concurrió a crimen organizado. No sabemos si se entrevistaron o no se entrevistaron y no sabemos si le tomó declaración o no, pero lo que sí sabemos es que coincidieron en el mismo lugar. En respuesta a las declaraciones del equipo jurídico de Orsi, la fiscal Sandra Fleitas negó que se haya reunido con Paula Díaz y tampoco ni que le haya dicho Paula Díaz que la denuncia era falsa. En declaraciones también a Radio Sarandí, la titular de la investigación informó que en las próximas horas va a interrogar a la denunciante Paula Díaz y que si confirma lo que dijo en los programas de televisión tendrá una responsabilidad penal. Yo porque no puedo hablar por la reserva de casos. Bueno, sí. En el caso de la denuncia contra Orsi desde el primer día se vinieron llevando adelante un montón, un montón de medidas que los abogados de Orsi, que quiero aclarar, no está designado el doctor Jorge Díaz en la causa de... No, Morelí Pérez. ...que se lleva adelante la fiscalía de la costa. Sí, Morelí Pérez. Hay una mujer abogada y un abogado hombre que están designados. Por lo tanto, los abogados de la causa de Orsi en el proceso que se lleva frente a la fiscalía de corte, los abogados son las personas que están designados por formulario en la causa. Ellos pidieron una entrevista conmigo, yo los recibí, les hablé de que estaba reservada la causa, les dije que iba a trabajar, iba a tratar de que durante la reserva juntar toda la evidencia que para mí era importante para poder tomar una posición u otra. En ningún momento esto dejó de trabajarse, porque que ustedes no sepan qué es lo que se hizo, no quiere decir que no se haya hecho. Ana Lima, abogada, ex jueza y especialista en derechos de la mujer, se refirió a los cuestionamientos a la ley de violencia basada en género. Aseguró que esto nos sorprende porque se ha hecho en otras oportunidades y agregó que las denuncias falsas contra Yamandú Orsi no tienen nada que ver con la ley 19.580. Esta situación que es pública, que todos conocen, no tiene nada que ver con la ley 19.580. Es decir, la persona que denunció al señor Orsi o las personas que lo denunciaron, lo hicieron ante una fiscal penal y se denunció un delito. La ley 19.580 protege la vida y trata en un ámbito civil de protección, de medidas de protección, frente a situaciones de violencia. De manera que decir que es el viejo caballito de batalla, han salido todos de nuevo, las personas antiderecho, porque no, realmente no podemos, así lo hemos dicho y así lo repetimos, a decir, bueno, la ley viola el principio de igualdad. No, no lo viola y la Suprema Corte lo ha dicho más de una vez, a decir, tenemos que eliminar las reglas especiales de interpretación para las mujeres. Digámoslo claro, lo que dice la ley 19.580 es un principio de interpretación de derecho que tiene que ver con la ley, no con las declaraciones. Dice cómo se interpretan las leyes. Volvemos al Parlamento con Eduardo Delgado. Más temprano hubo también otras noticias relevantes. Eduardo, adelante. Así es, Rocina. Un día intenso en cuanto a noticias desde el Senado de la República. Más temprano, y a pedido de todos los integrantes de la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia, fue levantado el secreto de una de las sesiones de dicha comisión a la que compareció el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal. En esa comisión, el legislador Cabildante habló sobre el empresario asesinado Gonzalo Aguiar, recordó que recibió amenazas de ese empresario a las que comunicó a los entonces Secretarios de la Presidencia, Álvaro Delgado, y Ministro del Interior, Luis Alberto Géber. También marcó que el empresario tenía relación, tenía cercanía con el actual Ministro del Interior, Nicolás Martinelli. De este tema habló el Senador Frente Amplista, Eduardo Brenta. Se levantó el secreto de la primera sesión en la que compareció el señor diputado Cal. Esta sesión había sido declarado secreta a solicitud del Senador Manini. Hasta tanto compareciera el Ministro del Interior. El Ministro del Interior compareció la semana pasada, dio algunas respuestas, en nuestra opinión las respuestas no fueron suficientes para aclarar las denuncias que realizaba el diputado Cal respecto a que no se actuó protegiendo su seguridad frente a las amenazas que recibía del fallecido Aguiar. Y por tanto entendemos que estas actuaciones por ahora van a ser inmediatamente enviadas a la Fiscalía de Maldonado, que las vino reclamando desde hace ya varias semanas. Las declaraciones que hizo el diputado Cal, que las hizo públicamente además, tienen que ver con la nueva actuación de distintas autoridades. Él menciona al señor jefe de policía de la época, Pioli, menciona al señor Ministro del Interior, que en ese momento es el actual senador Heber, menciona al secretario de la Presidencia, Eduardo Delgado, y menciona la relación, en su opinión, entre Aguiar y el actual Ministro del Interior, Martinelli. Sumar a esto, Rocina, que por unanimidad de los presentes, 26 en 26, el Senado rechazó la petición presentada por Juan Sartori, en contra de la resolución de la Junta de Transparencia y Letra Pública, que implica que no se le pague el 50% de su salario por incumplimiento en las declaraciones juradas presentadas a este organismo. En ese caso, referidas a la falta de datos sobre su esposa. Hay que recordar que además la Junta de Letra Pública también analiza el aumento patrimonial del propio senador, lo que también puede volver a ser tratado aquí en el Parlamento. Sobre este tema también habló el legislador Brenta. Bueno, Sartori presentó un derecho de petición reclamando respecto a la sanción que le aplicó la JUTEP de retención del 50% del salario al no presentar la declaración de sus cónyuges. El Senado entiende que no le corresponde actuar en esta materia, dado que no es el cuerpo el que aplica la sanción, sino que es la Junta de Transparencia y Ética Pública, cumpliendo una ley que aprobó el Parlamento por unanimidad. Por lo tanto, la comisión específica recomendó al Senado, y el Senado lo aprobó, enviar, rechazar la propuesta del senador Sartori y seguir dando curso a la sanción, que es la retención del 50% del salario. Mientras tanto, no haya otro tipo de acciones por parte de la JUTEP, dado que tenemos entendido que la JUTEP ha anunciado que está estudiando la declaración propia del Senador Sartori y que le ha reclamado la justificación de un notorio incremento patrimonial que ronda los 80 millones de dólares. Eduardo, otros temas. La precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cosa, visitó la sede de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Esto para conocer sus principales preocupaciones, reclamos. Allí, Cosa destacó la importancia de esta organización en los derechos de las personas mayores y dijo que se lleva a preocupaciones. Me llevo a preocupaciones referentes a la salud, referentes a temas que fueron pilares muy importantes en el gobierno del Frente Amplio, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la salud visual. Y verdaderamente creo que UNASCO está haciendo por sí solo un gran esfuerzo. Y bueno, la verdad que me llevo con dolor que estén pasando por esta situación. Y también, bueno, las prioridades, las problemáticas en vivienda. Y de alguna manera siempre el afán de UNASPU de hacer propuestas, no solo plantear reclamos, sino de hacer propuestas. Así que me llevo bastante material y una reunión muy buena, muy seria, con una organización que tiene los pies en la tierra pero nunca deja de tener la mirada en el futuro. Creo que son un gran ejemplo para toda la sociedad. Y ahora nos vamos a la sede de UNASPU para escuchar allí y ver de primera mano el reclamo de la Asociación de Jubilados. Allí está Diego Martini. Diego, bienvenido. Buen mediodía para ti. Hola, Rosy. Buen mediodía para vos y para todos los televidentes. Así es, nos encontramos en la sede de UNASPU donde hace unos minutos escuchábamos a Carolina Cose que se reunió acá en la Asociación de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. A la tarde va a venir otra precandidata, en este caso del Partido Colorado. Y recordemos que ya también vino, ya mandó Orsi, precandidato del Frente Amplio. Para hablar de esto estamos con Estela Ovelar, presidenta de UNASPU. Estela, ¿por qué se da esta iniciativa de recibir precandidato? Buenos días. Bueno, un agradecimiento por esta cobertura. Ahora, nosotros estamos abiertos a todos los candidatos que nos quieran visitar. Muchos no conocen desde adentro qué es la UNASPU, qué es la Organización Nacional, qué es el trabajo que hacemos hace más de 31 años y por qué son las reivindicaciones. Cuando decimos el por qué, además de reclamar lo que nos parece justo para nuestros representados, pero damos los motivos de por qué esos reclamos. Entonces, consideramos que todos los candidatos, todos, deben de tener las políticas públicas sobre los adultos mayores, sobre los viejos, sobre los jubilados y pensionistas, tienen que tener agenda. Y que traspase más allá de un partido político. Esto no es una cuestión, nosotros no somos un partido político, pero las necesidades de los jubilados y pensionistas tampoco deben de tener una bandera política. A mí siempre me gusta decir, nosotros en UNASPU tenemos dos banderas, la uruguaya y la de la Organización Nacional, la de UNASPU. Entonces, abrimos nuestras puertas, le damos material de todo este tiempo, nosotros hemos participado en la Comisión de Expertos de Seguridad Social con un delegado, participamos como integrantes en el foro de cuidados que se le trató de poner motor a esa ley que está muy quieta en cuanto a los cuidados. Les aclaramos que nosotros no anteponemos viejos a niños, nos preocupa mucho el índice de pobreza de los menores, de los niños, de 0 a 6 años es donde tenemos el grueso, pero pensemos también que muchos de esos niños que están por debajo del límite de pobreza, se siguen alimentando o pueden acceder a una alimentación a través de jubilaciones magras o pensiones magras de sus abuelos. José dijo que se llevó a algunas preocupaciones y hizo énfasis, por ejemplo, en la preocupación que les genera el tema de las viviendas para jubilados y pensionistas. ¿Onazpo ha planteado esto en otros ámbitos, quizá el Ministerio de Vivienda, por ejemplo? Sí, mira, ella se llevó varias preocupaciones, pero puso el énfasis, como tú bien lo dices, en viviendas y puso el énfasis en las pesquisas hostalmológicas. La vivienda nosotros nos venimos reuniendo desde que asumió este periodo de gobierno, antes que la señora Moreira fuera ministra y después siendo ministra. ¿Y qué explicamos nosotros? La necesidad de la vivienda. Había un plan quinquenal proponiendo la adquisición de 607 viviendas por licitación, no se licitó ninguna. Después desde el Banco de Provisión Social se abre la inscripción para subsidios de alquiler, que no es nuevo, está desde el 2009 la posibilidad dentro de las soluciones habitacionales del BPS el subsidio de alquiler. Pero queremos ver los avances, no nos oponemos al subsidio de alquiler, pero hablemos de lo que se comprometió y no se cumplió. Además, hoy esperamos, vamos a pedir las cifras, cuánto se lleva realmente en ese programa con soluciones a nuestra gente. Esos son los programas que nos preocupan. Y en cuanto, tenemos más de 6.500 personas en lista de espera. Por otro lado, se nos dice, sí, pero los ya adjudicatarios que son cada vez más viejos que necesitan mucha atención. Bueno, ¿no tendremos que crear políticas de atención también junto con un sistema de cuidado? O sea, no es solo la vivienda, es lo que come, pero muchas veces también se sostienen entre ellos en esa soledad, como yo digo, no deseada. Una cosa es estar solo porque queremos y otra porque no tenemos otra opción. Y lo otro, en cuanto a las pesquisas hostalmológicas, claro que a UNASPU nos sigue preocupando, nos sigue alarmando, no se nos permite pesquisar a través de nuestras asociaciones de jubilados a los que tienen cobertura de ACE y nos llega desde muchos lugares del interior que los recorremos que no están yendo a pesquisar a los de ACE o no hay hostalmólogos. Desde UNASPU se sigue pesquisando a través de las asociaciones de jubilados los que tienen cobertura mutual. UNASPU pone locomoción, chofer, paga hotel de médicos. ¿Por qué se hace este esfuerzo? Porque para la organización también es un esfuerzo. Porque consideramos que es imprescindible recuperar el derecho humano a ver. Gracias, Estela. A ustedes. Volvemos a estudios, compañeros. Recordamos, Rosina, que sobre la tarde va a estar viniendo la precandidata del Partido Colorado. Hoy es martes, Día de Ciencia, de recibir a nuestro periodista de Sobre Ciencia, Gustavo Vila, para hablar de tierra, para hablar de ambiente y de qué se está haciendo en el ámbito científico. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Muchas gracias, Rosina. Como cada martes, un gusto estar en MBD Noticias. Esta nota tiene una antigüedad porque la veníamos postergando porque la actualidad nos fue poniendo temas adelante. Pero la idea tenía que ver con lo que fue el Día de la Tierra. Esa reflexión que se genera acerca de la sostenibilidad, de lo necesario que es compatibilizar nuestro día a día, nuestra productividad con la necesidad de cuidar el planeta y de conservarlo. La sostenibilidad. Y para que Uruguay siga siendo el país que conocemos o que avance, por lo menos en este esquema, la sostenibilidad en cuanto a su esquema productivo vinculado al agro, es clave. Y para eso, para conocer qué se trabaja en este tema, le agradecemos mucho estos minutos y esta comunicación virtual a José Paruelo, quien es investigador principal referente de LINEA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuario y también profesor en la Universidad de la República y en la Universidad de Buenos Aires en Argentina. José, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Gustavo, un gusto estar con ustedes. Igualmente, el gusto es mío. José, ¿cómo hablamos de sostenibilidad y al mismo tiempo producimos en campo? Bueno, ese es uno de los desafíos que enfrentamos. En buena medida hablabas del rol del sistema de ciencia y técnica en este proceso y este sistema tiene que asumir la responsabilidad de construir sistemas agropecuarios justamente más sostenibles, más sostenibles en la dimensión ambiental, en la dimensión productivo-económica y en la dimensión social. ¿Y qué queremos decir con esto de más sostenibles? Sistemas que tengan una oferta de servicios ecosistémicos que sea mayor, que reduzcan las emisiones de gases con efecto invernadero, que constituyen uno de los problemas del planeta más serio, que compromete nuestra existencia como humanidad. Reducir las aplicaciones de productos sintéticos da todas las consecuencias que eso tiene sobre la salud del ecosistema, pero también sobre la salud humana y animal, la promoción de la preservación de hábitats naturales y de la biodiversidad, la salud del suelo. Y bueno, la responsabilidad específica de INEA y del resto del sistema de ciencia y técnica que está vinculado al sector productivo es, por un lado, generar conocimiento para entender cómo funcionan estos sistemas y desarrollar tecnologías y herramientas que permitan lograr esas transiciones hacia sistemas más sostenibles, que evitan menos carbono, que preserven la biodiversidad, que cuiden la salud del suelo. José, perdón, en tu condición de investigador de ambos países, de Argentina y de Uruguay, yo me atrevo a ponerte un rótulo que vendría a ser especialista en el bioma Pampa, que es una cosa que tenemos en común una parte del territorio de Uruguay y una parte de Argentina. La presión por producir más, pero a su vez cuidar más. ¿Encuentra en esta característica común de parte de los dos países un lugar en el que se puede plantear eso como un objetivo? ¿La ciencia nos puede ayudar a producir más y dañar menos? Y creo que es un imperativo. Tenemos que lograr tratar de buscar compatibilizar esas dos necesidades. Y ahí, bueno, hay una cantidad de esfuerzos muy importantes. Uno es la preservación del hábitat. Cuando uno dice preservar el hábitat, tiene que ver con preservar las funciones que tienen que ver con, decíamos antes, biodiversidad, regulación hídrica, el mantenimiento de una serie de poblaciones que juegan un papel muy importante, inclusive en los sistemas productivos. Y en ese sentido, la reducción de la tasa o detener la tasa de transformación de los hábitats naturales en el bioma Pampa es sin duda un aspecto clave en lograr una transición hacia sistemas más sostenibles. Hablamos habitualmente de deforestación, es una preocupación a nivel mundial, pero también la pérdida de otros hábitats naturales, como los pastizales naturales que cubren nuestro territorio, son claves en la oferta de servicios ecosistémicos y en asegurar la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios, de los socio-ecosistemas, digamos, de esta construcción entre el mundo natural y lo que hemos transformado los humanos y de lo cual dependemos directamente. Hay un gran ejemplo de investigación a largo plazo en INEA que tiene que ver con esta situación global de decir, bueno, no se puede fomentar la ganadería porque es una fuente muy importante de emisión de gases de efecto invernadero. Ustedes vienen trabajando muchísimo desde hace mucho tiempo en INEA, tratando por un lado de demostrar concretamente si hay o no una emisión importante y por otro lado cómo nuestros factores pueden hacer que la ganadería sea carbono neutro o algo muy cercano. Contanos un poquito qué se ha investigado y cómo se transfiere ese conocimiento además al productor. Bueno, el tema de la ganadería es un tema controversial porque se mete en la bolsa ganadería cosas muy distintas. Una cosa es la ganadería confinada que muchas veces se realiza o que se realiza generalmente en Europa pero en Estados Unidos en donde si las emisiones pasan a ser un componente muy importante y hay otras consecuencias que impactan directamente sobre el ambiente, nosotros tenemos una particularidad, la ganadería o una parte muy importante de la ganadería en Uruguay y en el río Mapampa se lleva a cabo sobre pastizales naturales y esos pastizales naturales requieren la presencia de herbívoros para mantener su integridad, su integridad que quiere decir las funciones que tienen que ver con cómo se ciclan nutrientes, con cómo se mantiene la biodiversidad, cómo se regulan los flujos hídricos y lamentablemente los humanos hace muchísimos años hemos contribuido a la extinción o por lo menos esa es una de las hipótesis de la fauna local, de la mega fauna que habitaba en estos lugares y el rol ese lo está jugando ahora el ganado. O sea, tener ganado que sí puede emitir metano, un gas con efecto invernadero, también juega un papel muy importante en mantener la integridad de ese ecosistema. Y el hecho de hacer ganadería sobre ese ecosistema habilita posibilidades de lograr ese objetivo de carbono neutro a partir de otros mecanismos, que es compensar esas emisiones a través del secuestro de carbono en la materia orgánica del suelo. Y eso es una de las cosas que necesitamos o que estamos cuantificando, estamos entendiendo los procesos que están asociados a eso, pero también estamos desarrollando herramientas que permiten cuantificar la magnitud de ese secuestro, establecer un balance de carbono que nos ayude a definir políticas públicas, o sea, cómo manejar y qué tecnologías promover para el manejo de los campos naturales, como lo llamamos en Uruguay, para certificar producciones, para tipificar productos en base a su huella de carbono, pero también su huella ambiental, que es un concepto que trasciende el carbono y que involucra a otras cosas, el agua, la biodiversidad, además del carbono. José, por hoy te agradecemos muchísimo. Podría arrancar otra nota a partir de esto, y seguramente la sigamos en Sobreciencia más adelante, porque estos indicadores son clave para insertar esta producción en las demandas de los mercados modernos y de alguna manera hasta con mejor valor y todo. Así que hay todo un camino por delante y ahí está la contribución de la ciencia a la economía de este país. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti, hasta pronto, nos vemos. Rosina, la dejamos por acá. Esto es un tema tremendo y son los temas de fondo los que juegan la economía sobre la cual se construye este país, ni más ni menos. Muchas gracias, Gustavo. Hasta pronto. Y nosotros hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Salam, un documental que retrata el encuentro de cineastas uruguayos y saharauis en un campamento de refugiados. Rendición de cuentas del municipio CH, miércoles 8 de mayo a las 19 horas en Brito del Pino y Ricaldoni. El segundo bloque de MBD Noticias continuamos con la información y les contamos que el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad de Ricardo Percivales reconoció que hubo avances significativos en causas de derechos humanos que habían quedado invisibilizadas, como la causa de adolescentes en 33, las muchachas de abril y el caso de Soca, así como el asesinato del médico Vladimir Roslick. Este año, en junio, va a comenzar el juicio oral y público sobre el caso de Michelini Gutiérrez Ruiz. Esto lo dijo Percivales, entrevistado esta mañana en Ciudad Viva. Este año se va a llevar a cabo el juicio oral y público sobre lo que fue, en definitiva es la muerte de Michelini Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, Guaylo, pero comprende también la situación de Gabriela Schroeder que denunció eso, la desaparición forzada de Manuel Lideroff, la desaparición forzada de Washington Barrios y varios homicidios más. En realidad, el juicio en sí es parte del plan Cóndor y el precóndor, porque la investigación va desde febrero del 74 a octubre del 76. Es una investigación muy importante, muy larga, muy compleja, donde el equipo de la fiscalía se ha volcado en pleno al trabajo. Y bueno, estamos todos en la preparación. Seguramente en junio va a ser el control de acusación, que es donde se decide qué prueba ingresa y qué no ingresa. 7 de cada 10 personas mayores a 18 años está figurando como tomadora de crédito en el sistema financiero formal. 700.000 personas de los quintiles más bajos están calificadas como deudoras irrecuperables. Son algunos de los datos que han surgido del informe que el Instituto de Promoción Económico y Social y AEBU realizaron y que revela el endeudamiento excesivo de la población y la falta de políticas públicas que solucionen este problema. Hay 1.900.000 personas que hacen uso del sistema de crédito formal. De ese 1.900.000, según datos del Banco Central, de una investigación que realizó en mayo del 23, el 35%, es decir, más o menos 700.000 personas, son deudores irrecuperables. Esa situación lleva a que esos deudores irrecuperables, también cuando vamos a ver cómo se conforma el tipo de deuda que adquirieron, básicamente se concentra en términos del 70-80%, esa deuda está causada o está relacionada directamente a gastos corrientes, es decir, al uso de la cotidiana, de la canasta básica para sobrevivir. Las personas que no logran acceder al crédito en el sistema financiero formal son expulsadas a circuitos informales, con nuevas prácticas de préstamos y tasas muy superiores a las aprobadas por el Banco Central. Cuando estamos hablando del consumo, estamos hablando del 40 al 100% de interés anual, eso dentro del campo regulado, lo que estamos viendo en el campo no regulado o en el campo informal, que las tasas alcanzan el 15.000% de interés anual. Los quintiles más bajos son los que mayormente están endeudados y son los que se endeudan a mayor tasa, es decir, son los que pagan más cara el costo del dinero, a diferencia de todos los otros quintiles, y también de alguna forma reconocer que las deudas que tiene cada clase social también son distintas clases de deudas, algunos se endeudan para comer todos los meses y otros se endeudan para irse de viaje. Desde el 26 de abril, 24 refugios nocturnos cambiaron su modelo de gestión y pasaron a ser 24 horas atendiendo en total a 360 personas. El censo del INE del 2023 estableció que hay 1.355 personas en situación de intemperie y otras 1.300 que están en refugios nocturnos. El 26 lo que aconteció es que vencieron convenios con organizaciones que gestionaban centros nocturnos y los mismos fueron transformados a centros 24 horas. Para este cambio en particular, lo que primó fue personas que tenían determinada trayectoria en calle, determinada cronicidad en el sistema, tenían permanencia, o sea, todos los días hacían uso del refugio y no habían logrado egresar del sistema. Estos centros 24 horas hoy están atendiendo a 360 personas. Tenemos 500 personas que al viernes pasado estaban durante el día en la calle esperando que abriera el refugio y hoy están en respuestas del tipo 24 horas. Desde el Sindicato Único de Instituciones Gremiales y Afines cuestionaron que varias de las organizaciones que no quedaron en el llamado para gestionar los centros de 24 horas contaban con 10 años de experiencia en la tarea, mientras que las elegidas cuentan con menos formación. Lamentablemente, algunas cooperativas, creo que son cuatro, no quedaron seleccionadas. Esas cuatro cooperativas, no obstante, tienen otros convenios con el Ministerio. Son las reglas del juego. Obviamente esto genera incomodidades y es comprensible que eso suceda, pero bueno, siempre estamos abriendo nuevos proyectos. Esta noche hay eventos importantes a nivel deportivo. Desde las 9 de la noche, Nacional va a estar recibiendo a River Plate de Argentina en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Cerca de 3.000 hinchas argentinos están aquí ya, en nuestra capital, alentando a su equipo. Entre tanto, Peñarol va a visitar a Caracas desde las 19 horas en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de la capital venezolana por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores. Y por la Copa Sudamericana, Racing recibe a Argentinos Junior desde las 19 horas en el Estadio Centenario. Hacemos la última pausa y volvemos enseguida. El grupo de teatro Bancarte presenta Comedia de la Vida Privada este jueves a las 18 horas en Espacio Modelo. Curso de manipulación de alimentos se dictará el 27 y 28 de mayo en el Salón Comunal Nuevo Colón. Último bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información y nos vamos ahora a la Plaza Independencia. Hace algunas horas allí se inauguró una muestra muy importante que está convocando a la ciudadanía para visibilizar y reflexionar sobre el suicidio como problema social. En esto está trabajando nuestro periodista Diego Martín. Adelante, Diego. Así es, Rosina. Volvemos. Estamos en la Plaza Independencia donde se inauguró esta muestra, la última foto que busca concientizar justamente sobre suicidio y prevención de suicidio, de cómo tratar y abordar estos temas desde la sociedad y obviamente de distintos ámbitos. Y para hablar de esto estamos con Claudia Arispe. Claudia, ¿de qué trata esta muestra? Y contanos un poco también quién sos vos. Sí. Yo soy madre de Matías. Matías se fue en el 2020. Y estamos con este grupo de gente héroe, valiente, de laudelar, que están dando su tiempo para ir contra el flagelo tan grande que nos está invadiendo a todos. En lo que me es particular, yo lo siento vivo a Matías, yo tengo la gracia de tener la fe, pero hay otras personas que no lo tienen. Entonces yo les digo a ellos que busquen ayuda, pero sobre todo para aquel que está deprimido, para el familiar que lo vea deprimido, que lo vea que se higieniza mal, que tiene descontroles emocionales. Para él, entonces yo lo que estoy pidiendo es que busquen ayuda, que hablen, que dialoguen, que los secretos familiares no existan, que le pongan palabra a las cosas, que la rabia y el enojo lo hagamos todos juntos, todos juntos, en amor, en familia, superemos todas esas problemáticas que él hoy nos está batallando. Claudia, ¿esto va a estar por cuánto tiempo, sabés? Sí, esto va a estar unos días, va a estar acá. Tenemos a Gabriela Novoa, que tiene la agenda. Gabriela, ¿podés acercarte? Gabriela es la psicóloga, es hermosa, una de las representantes del Audelar. Gabriela, ¿qué importancia tiene esta muestra? Bueno, para nosotros es un honor haber podido trabajar con estas familias que se dieron la foto con mucha valentía de sus familiares que se quitaron la vida y bueno, este es un esfuerzo colectivo de la sociedad civil para darle cara a esos datos que a veces salen en julio y que nos impactan. Esta es una campaña de publicidad, de alguna manera que no es de publicidad, sino de sensibilización y que lo que pretende es acercarnos. Que no nos sea ajeno el tema. Por eso los invitamos a todos a que puedan venir, a animarse, a entrar en la página web www.laultimafoto.uy, a venir a los talleres que van a ver en cada lugar y bueno, y animarse, hablar, sobre todo hablar. Gracias Gabriela y gracias Claudia. Gracias, muchas gracias a ustedes. Volvemos y queda esta muestra que fue inaugurada hace un rato acá en la Plaza Independencia. Muchas gracias Diego y gracias a Claudia por ese testimonio tan especial. Y la cobertura de psicoterapia prevista en el Sistema Nacional Integrado de Salud fue extendida de los 25 a los 30 años inclusive para atención individual de pareja, familiar o grupal, hasta 48 sesiones anuales. Son por cada usuario con un copago establecido. Además, se eliminaron las tasas moderadoras para la compra de algunos antidepresivos. El decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y la ministra de Salud Karina Rando el pasado 23 de abril señala que la población con intento de autoeliminación podrá acceder a los abordajes definidos en el Plan de Implementación de Prestaciones en Salud Mental abonando la tasa moderadora correspondiente. La norma elimina las tasas moderadoras asociadas a los antidepresivos fluoxetina y sertalina sin perjuicio del cobro del timbre profesional. Además, indica que la tasa moderadora del antidepresivo esitalopram no podrá superar en monto los 144 pesos, el que se actualizará en las instancias en que el Poder Ejecutivo disponga el ajuste de las tasas moderadoras a las instituciones de asistencia médica colectiva a la que se sumará el timbre profesional. También se habilita un incremento de las cuotas mensuales de afiliación individual y de convenios colectivos que no podrá ser superior a 0.85 pesos. El decreto señala que Uruguay presenta una de las tasas más altas de suicidio del continente, siendo varios los factores de riesgo que actúan acumulativamente para aumentar la vulnerabilidad de una persona al comportamiento suicida. Entre los factores de riesgo asociados con el sistema de salud y con la sociedad en general figuran las dificultades para obtener acceso a la atención de salud y recibir asistencia necesaria, por lo que resulta imprescindible asegurar el acceso y continuidad asistencial a estos usuarios, indica el texto. Agrega que las áreas correspondientes del Ministerio de Salud Pública han relevado la necesidad de incorporar nuevas prestaciones de cobertura obligatoria relacionadas con la salud mental de la población. El ataque de Israel a la ciudad palestina de Rafah y el desplazamiento forzado de sus habitantes podría ser considerado como un nuevo crimen de guerra cometido por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Esto según lo denunció la ONU, con 600.000 niños y niñas gazatíes, muchos de ellos amputados y con lesiones crónicas recibidas mientras estaban huyendo hacia Rafah que ahora están además corriendo riesgo de muerte. Con el ataque sobre la ciudad de Rafah, Israel comenzó a controlar el paso que une Gaza con Egipto por donde ingresaba la escasa ayuda humanitaria a Palestina. Antes de los ataques, las Fuerzas Armadas Invasoras ordenaron a la población trasladarse 20 kilómetros hasta Almagwasi, una zona supuestamente segura. Con los bombardeos del lunes, Tel Aviv asegura haber asesinado a 10 integrantes de Hamas, mientras que fuentes palestinas sostienen que murieron al menos 30 civiles, entre ellos 8 menores de edad. En este contexto, la agencia F consignó que el portavoz de UNICEF, James Elder, alertó este martes en Ginebra que la incursión militar en Gaza pone en riesgo a más de la mitad de los niños gazatíes. Elder recordó que muchos de estos niños sufren amputaciones o condiciones médicas desfavorables como consecuencia de los combates, los que los pone en un peligro aún mayor al hacer que sea mucho más difícil para ellos trasladarse. Además, criticó las órdenes de evacuación ya que aseguró la situación en Almagwasi es mucho peor que en Rafah y recordó que UNICEF denunció que en ese lugar un niño pequeño fue ejecutado de un tiro en la cabeza cuando fue a buscar perejil para la cena familiar. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, alertó que la tragedia climática que se está viviendo en el estado de Río Grande del Sur, fruto de unas históricas inundaciones, aún no se ha acabado, esto tras registrarse por lo menos 90 muertos, 132 desaparecidos y muchísimos daños materiales. Es una tragedia climática cuya dimensión nadie imaginaba y no acabó. El agua está bajando a otros lugares y va a llegar a otros municipios y eso es muy grave, advirtió el mandatario en una entrevista en la red pública EBC. Según el último balance de la defensa civil, las lluvias torrenciales de la última semana en el estado de Río Grande del Sur han causado por lo menos 90 fallecidos, 132 desaparecidos y cerca de 1,4 millones de afectados. La histórica crecida de varios de los principales ríos del estado fronterizo con Argentina y Uruguay ha provocado estragos en 388 municipios, incluida Porto Alegre, la capital regional y obligado a casi 200.000 personas a abandonar sus hogares. Las autoridades están centradas en rescatar a los sobrevivientes que siguen aislados mientras procuran garantizar energía y agua a la población. En la entrevista Lula, que calificó la situación de muy delicada, aseguró que estamos 100% comprometidos con la ayuda. Brasil debe mucho a Río Grande del Sur, una región con un potente sector agropecuario y no faltarán recursos para atender sus necesidades, prometió. Asimismo, pidió que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial trabajen de forma conjunta para evitar burocracias que dificulten las transferencias de recursos para comprar medicamentos, agua y combustible, entre otros insumos. Nos vamos, volvemos a las 18.55 con la edición central de MBD Noticias y mañana a las 8 de la primera edición. Que pasen bien, hasta luego. La fiscal Sandra Fleitas realizará las audiencias donde tomará declaración a Romina Celeste y Paula Díaz por la denuncia de difamación y simulación de delito en la denuncia contra Yaman Duorzi. El Senado levantó el carácter secreto de la sesión de la Comisión Especial de Seguridad en la que el diputado cabildante Sebastián Cal denunció amenazas del empresario Gonzalo Aguiar. Especialistas responden a los cuestionamientos a la ley de violencia basada en género y aseguran que no hay evidencia de que las denuncias falsas representen un problema sistemático. El Senado rechazó por unanimidad el pedido del senador Juan Sartori para suspender la sanción que le impuso la Junta de Transparencia y Ética Pública por no presentar la declaración jurada de bienes de su esposa. El pedido fue rechazado por una cuestión de forma. 700.000 personas de los sectores más pobres de Uruguay son deudoras irrecuperables y pagan intereses de hasta 15.000% anual, según un informe realizado por el Instituto de Promoción Económica y Social, IPRU y AEBU. Israel decidió continuar la operación en Rafá, al sur de Gaza, pero enviará una delegación a El Cairo para seguir negociando el alto el fuego. A esta hora el Senado trata el proyecto de ley de participación política paritaria, cargos, representación política y gobierno. El articulado presentado por la nacionalista Gloria Rodríguez consagra la paridad en las listas a todos los cargos electivos, aunque no estarían los votos para su aprobación. ¡Gracias!